¡Recordemos los prodigios del Señor! ¡Recordemos los prodigios del Señor! ¡Aclamen al Señor y denle gracias! ¡Relaten sus prodigios a los pueblos! ¡Entonen su honor, himnos y cantos! ¡Celebren sus portentos! ¡Recordemos los prodigios del Señor! ¡El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios! ¡Primicias de su virilidad! ¡Sacó a su pueblo cargado de oro y plata! ¡Y entre sus tribus nadie tropezó! ¡Recordemos los prodigios del Señor! ¡Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham! ¡Y sacó a su pueblo con alegría! ¡A sus escogidos con gritos de triunfo! ¡Recordemos los prodigios del Señor! ¡A sus escogidos! 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 ¡Gracias!